Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos cómo preparar unas deliciosas galletas de chocolate blanco Le damos play, para comenzar, aquí le volvemos a dar play Y aquí está la margarina en la que vamos a irla picando Como nos lo indica la flecha En varios pedacitos Y así continuar el juego Le damos próximo, aquí la agregamos a la batidora Le agregamos azúcar granulado Luego azúcar líquida Luego le vamos a agregar un huevo Después le vamos a agregar un extracto de vainilla Y encendemos la batidora Luego nos indica que ya la debemos parar Le damos próximo Aquí con esta taza vamos a medir la harina Luego le vamos a aplicar levadura Luego una pizca de sal Luego lo revolvemos Para unir todo eso Los ingredientes Ponemos un colador Y aplicamos chocolate Le damos a la flecha para cernir el chocolate Y luego lo volvemos a revolver de nuevo Le damos próximo A esa mezcla la llevamos de nuevo a la batidora Y aplicamos los trocitos de chocolate blanco Y luego encendemos de nuevo la batidora para revolver Le damos próximo Colocamos en el molde el papel pergamino Y con esta cucharita vamos haciendo bolitas Para ir haciendo cada galleta Luego le damos próximo Continuamos al horno Continuamos al horno La llevamos y lo encendemos Vamos a esperar unos segundos Ya que es un horno a microondas Y eso cocina muy rápido Aquí continuamos esperando Para que salgan las deliciosas galletas La flecha nos indica que están listas Perfecto Le damos próximo Y así nos quedaron las ricas galletas Bueno amiguitos Espero les haya gustado el juego Nos vemos pronto Hasta la próxima